Para conocer sobre este taller, muy lindo por cierto, y el grupo humano que se ha consolidado también, es de destacar porque se trata de primer año ya, ahora vamos a hablar con los protagonistas, con los propios alumnos pero queremos conocer en principio cómo los ha encontrado, en principio el receso invernal, el retomar las clases y la necesidad imperiosa que han tenido no solo los docentes sino también los propios alumnos por el tipo de educación que se desarrolla en esta escuela técnica. ¿Cómo va Baltazar? Hola, ¿qué tal Bárbara? ¿Cómo estás? El tipo de educación que se desarrolla acá la escuela es una formación del técnico integral en lo que es primer año y segundo año, los chicos pasan por todos los talleres también en tercer año, todos los talleres de la escuela que son varios, son nueve talleres y entonces el chico eso le da un pantallazo para después en el ciclo superior poder elegir la especialidad La escuela cuenta con cuatro especialidades, computación, técnico en computación, técnico en construcciones, técnico en electrónica y técnico en electromecánica. Es la escuela técnica de General Francisco Ramírez con 85 años de historia de la ciudad, es la más grande de la provincia y bueno, en este momento están los chicos en clase, en la gestión herrería, en la parte de hojalatería están una clase de la rotación de primer año, tercera división está el profesor Flavio indicando cómo trazar el plano de la budinera sobre el material que en este caso es una hojalata de chapa Bueno, me voy a aproximar al profesor, vamos a interrumpir la clase Profesor, perdóneme, pero queremos conocer un poco de... Bueno, ya estoy prestada a realizar el budin, las herramientas serán otorgadas en este taller Sí, bueno, está bien Bueno, no, en este caso como decía Baltazar que hablaba con vos Bárbara estamos tratando de enseñarle a los chicos cómo trazar, cómo utilizar la punta de trazo, ¿no es cierto? Enseñándole a ellos por ahí la motricidad fina, es la habilidad que van a desarrollar y van a pulir acá justamente de cómo tomar las herramientas por ahí son chicos que antiguamente pertenecían al séptimo grado de antes hoy es primer año de escuela, entonces tienen que operar con tijeras para cortar chapas que son muy grandes, a las manos de ellos, mirá, por ejemplo entonces eso es lo que se enseña en los primeros años del taller para dar el perfil técnico, ¿no es cierto? y que los chicos no tengan solamente en cuenta la parte de las mediciones y demás sino que ya aprendan el empleo de la herramienta, el peso de las mismas y cómo se tiene que trabajar Y cada vez los desafíos son mayores, ¿no, Baltazar? porque vamos a ir viendo que esta es una primera etapa que es la budinera pero mi compañero va a ir a mostrar aquel panel grande donde muestra los trabajos que van realizando con el Correo de los Años Claro, a medida de que van pasando los años se va complejizando el trabajo en este caso del herrero entonces los chicos en primer año hacen una serie de ejercicios sobre hoja lata después pasan a todo lo que es torsionado, rolado y plegado de planchuelas de hierro con una muy pequeña introducción a la soldadura eléctrica después ya en segundo año avanzamos un poco más ya trabajan otros sistemas de máquinas de herramientas con otro tipo de máquinas de herramientas entonces logramos que construyan una parrilla plegable donde ya hay mucha más práctica de soldadura eléctrica y de soldadura MIG-MAC le mostramos la diferencia entre los dos tipos de soldadura que la soldadura MIG o la soldadura MIG-MAC es lo que se está usando ahora últimamente en cualquier taller de herrería Rápidamente hacemos la invitación a la compra de alfajores porque tienen finalidad también comprar herramientas para la escuela Estamos con la cooperadora lanzado el día de hoy una campaña de venta de alfajores tipo santafesinos para recaudar fondos para comprar implementos para el sector de educación física y algunas otras necesidades urgentes que tiene la escuela Esperamos que los papás y las familias amigas de la escuela acompañen y colaboren con la compra de alfajores ¿Dónde solicitar? Los pueden solicitar los alumnos y los padres a través del cuaderno de comunicaciones con el preceptor de los chicos y si no durante los tres turnos a la regencia de la escuela Bueno Carolina, sé que tengo poco tiempo quería conocerlos a ellos, a los alumnos no sé si vos me dejás preguntarle por lo menos a los que están aquí en primera fila Dale, dale, lo escuchamos con el testimonio de su estudio en la escuela técnica Bueno, a ver, vamos a conocerlo ¿Tu nombre? Lucas ¿Edad? 12 Bueno, le voy a pedir a cada uno que piense ¿Qué le gustaría elaborar, producir, construir en este taller? Porque hay una variedad importante La budinera hoy es el desafío pero ¿Cuál sería tu mayor desafío? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En la herrería? No, por ahora, no sé Una caja Una caja de herramientas ¿Y por acá quién tenemos? ¿Tu nombre? Zait ¿Qué te gustaría elaborar? La parrilla pelada La parrilla Es algo elemental la parrilla A ver, acá, ¿quién tenemos? Martín ¿Qué te gustaría hacer? La caja Muy bien, ¿y acá? Santiago ¿Qué te gustaría hacer? La parrilla pelada ¿Y acá? Facundo Me gustaría hacer el porta maceta ¿El porta maceta? ¿Acá? Mateo Ajá Me gustaría hacer el porta macetas ¿Puerta macetas? ¿Por acá? Jerónimo ¿Qué te gustaría hacer? El farol El farol Bueno, al que le gustó el farol ¿Y acá? Luciano ¿Y qué te gustaría hacer? La caja de herramientas Caja de herramientas Bueno, Caro Acá tenemos la parrilla Falta el asado acá En la escuela técnica número uno Bueno Esta es una parrilla que está en proceso Todavía no está terminada Pero se puede ver que es una parrilla Plegable y muy cómoda De transportar a todos lados Todavía le está faltando Un poquito para terminar Está faltando colocar las manijas Y algunas trabitas que lleva Que son especiales Pero la verdad que es una parrilla muy cómoda